Hola amigos que tal, muy buenas noches, que creen que vengo aquí en la moto manejando y grabando, obviamente con mucha precaución, espero que alcancen a escuchar porque el viento en la moto pues se escucha demasiado fuerte y no deja que escuchen debidamente lo que les quiero contar, ahorita justamente voy para la casa, les quise hacer este video y comenzarlo así porque quiero que también ustedes sientan la adrenalina, sientan lo bonito de andar en moto tal como les comento, nuevamente con la debida precaución, aunque se ve que vengo manejando rápido, así que no se despeguen, venganse, vamos a ver de que les voy a hacer este video, trotísimo, miren pues tengo que atravesar este freeway para poder llegar a casa, es muy rápido en la moto, es muy rápido, un semi-ecológico y un tanto con mayor accesibilidad para poder moverte en todas las vías, la certificación del municipio, miren amigos vengo atravesando aquí la calle, la templo y el templo ya quedó totalmente solo, solo amigos, y está esta carpa, no sé por qué está esta carpa, me imagino que va a haber algún tipo de evento, miren, está solo después de las fiestas, pues vámonos ahora sí a la casa, hola amigos, qué tal, muy buenas tardes, ahorita que vengo aquí en Carrucada, miren, estoy viendo que los maizitos, desalgunadamente necesitan olor, olor se ven, yo creo que este maizito a pesar de que es maíz de riego, pues yo creo que no le caería mal, no le caería mal, me hubiera dicho una buena lluvia, pero como les he dicho en los otros videos, no ha querido llover, lamentablemente no ha querido llover, lamentablemente no ha querido llover, ojalá y espero en Dios que ya lo más pronto posible, señoras, señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes, hagan, 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 por favor, un ritual al Dios que hallo, quien es una de las deidades de nuestro antepasado, nosotros conciertos, estamos tanto con nuestra identidad cultural, hagan un ritual, para que, ya saben que es el Dios de la lluvia, para que ya llueva, porque está mal, y miren, que creen, pues vengo aquí en carretera, y miren, me tocó esperarme otra vez, a que, los carros, porque, pues están, carpetando la, carretera, creo que esta carretera, ya tienen algo de tiempo, algo de tiempo, componiéndola, es lo bueno de aquí de mi zona, donde yo vivo, siempre están, siempre están componiendo, la, la carretera, y miren, amigos, pues, le seguimos, no se despegue, es a donde más voy, y le grabo, salve, vale, estoy aquí, y ando buscando, donde, es la academia de barbería, pero no la encuentro, vamos a ver, si por acá, de este lado, ahí está, por ahí está, la central de autobuses, ya encontré, donde es, pero, ahora, tengo que pasar, este boulevard, es allá, donde está, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, voy a preguntar, a ver, cuántos, cuánto es lo que sale, los costos, las clases, qué días son las clases, y, si están haciendo cortes gratis, de una vez, voy a, aprovechar, esta calle, antes, había muchos vendedores, de, ambulantes, de fruta y verdura, y ahora ya no, ahora, ya le están remodelando, venganse, hace mucho calor, voy a cortar el cabello, de una vez, pues, ya estoy aquí, como les dije, ahorita, que me iban subiendo, me iban a hacer el corte de cabello, aquí es, miren, barbecuines, merbershop, horario, amigos, hubieran de ver, que, y amigas, y señores, señoras, niños, niñas, alumnos y alumnas, hubieran de ver, qué calor, qué calor, de verdad, hace, aquí hace mucho corte de cabello, esta es una escuela especializada, de, de barbería, primero, me está diciendo una señora, ahorita, que estaba aquí, primero, as, eh, pasas, a lo que es peluquería, y posterior, ven, posteriormente, a barbería americana, déjenme ver, si se alcanza a ver, no, no se alcanza a ver, pero, este, tienen, es una escuela como tal, y es lo que yo quiero, amigos, que sea una escuela donde te, prácticamente, que inicien desde, desde, como agarrar las tijeras, como agarrar, la de grafilar, todo, 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 y los cortes, en sí, que es especialmente para eso. Pues ya bajamos a... Dice, el aviso que salió por un imprevisto, el maestro, y pues voy a tener que venir dentro de ocho días, ya a inscribirme como tal, y el sol sigue, y está súper caliente, nos estamos quemando todas las personas que andamos aquí, imagínense, las personas no tenemos la cultura aquí, al menos aquí en México, de cuidar los árboles, y de seguir plantando. Esta plaza está muy... este espacio, este, está muy descuidado aquí, y hace falta que cuiden un poquito más. ¿Este que es un mesquipe? ¿Esquipe? Ajá. Aquí también hubiera el Instituto de Valleza. A ver, aquí otra. Vamos a ver. Ya. Pues ya salí de la segunda academia, pero sí se me hizo muy caro, está a 600 pesos la inscripción, y 400 pesos la semana, es decir, semana que vienes, semana que pagas. Si no quieres pagar todo por mensualidad, te saldría como el 1,600, sin ningún descuento por promoción. Y en la otra escuela había una de mi municipio cerca, que sí estaba, que sí te descontaban el 10% si pagabas toda la mensualidad. Pero todavía me falta ir a donde vimos ahorita, y que, bueno, la primera que llegamos es que estaba cerrada. Esa es la que me hace falta ir. Esperemos que todo esté bien, de hoy en 8, primeramente Dios, y ahí aprovechar el tiempo, más que nada, venirme muy temprano para ver en cuánto tiempo está la colegiatura ahí, la inscripción. Estaba una señora, tal como les dije, que ya dijo que a su hijo le costaba la semana 185, y que va a 185 a 400 pesos. El maestro ahorita dijo de esta última, de los 400 pesos, que siempre hay modelos para atender, y que él se compromete a enseñar, pues bien. Pues vine al Oxxo, que está el sol tremendo. Vine al Oxxo, y como les comentaba, de la academia de barbería, sí voy a estudiarla como tal, porque sí me llama la atención, sí me gusta, y siento que sí tengo paciencia. A ver qué tal, qué tal nos hace. Bueno amigos, pues vamos a seguir, viendo a ver a dónde más voy, y ahorita les grabo. Y pues déjenme decirles, que me compré una paleta, de limón, de hielo, porque el calor sí está soportable. Ya yo creo, ya lo he dicho, lo he repetido como 20 mil veces, aquí en el video, pero sí amigos, está insoportable. Pues ahorita venimos aquí, a una plaza comercial, que se llama, Sibeles, y, lo puse en el estacionamiento, del segundo piso, hay cuatro, pero el último, la azotea no sirve, y aparte hace muchísimo calor. Y ahorita vengo aquí, miren, ascensor, vamos a ver si sirve o no. déjenme abrirse. Amigos, pues, amiguitos, amiguitas, pues venimos aquí, a la plaza, que andábamos, buscando una, bocinas, de la marca Bose, o Bose, o no sé cómo la, se pronuncia la verdad, pero, nada más, cosas muy económicas, para los que sí tienen la accesibilidad, 22 mil pesos, una, está grande, y tiene el buffer a todo lo que da, sí, se escucha muy bien, pero, 22 mil pesos, como que, muy, mucha vanidad. Mira qué bonito, un lego gigante, para los, todo eso es de cartón, ¿verdad que sí? Vamos a buscar a Liverpool, a ver cuánto están ahí, vénganse, vamos a Liverpool, huele mucho a palomitas, porque ahí está el cine, Cinepolis. Ahorita, venimos aquí, en esta plaza comercial, venimos pasando por Sushi Roll, y, vamos a ver qué comemos, porque no hemos comido, y se nos antoja comer, han de preguntar siempre, que con quién vengo, pero, siempre nos venimos, con dos, tres amigas y amigos, y, y, y ya estamos pensando, ir a otra parte, después de aquí, vamos a ir a otro pueblito, que van a comenzar, las fiestas, es la feria, la feria del municipio, y, queremos ver, la cartelera, más que nada, la cartelera, de la feria, de los artistas, que van a llegar, miren, estamos viniendo aquí, estamos caminando, que hace un calor tremendo, afortunadamente aquí, dentro de la plaza, como que hay aire acondicionado, pero si, se hace mucho, mucho calor, ahí en la parte de afuera, vamos a ver, que vamos a comer, sin nubes, nos encontramos, amigos, sin nubes, vean nada más, vengo bajando, un puente de altura, y, prácticamente, sin nubes, nos encontramos, así seguiremos, durante los próximos, cinco años más, con un tremendo, calentamiento, del, nuestro, planeta, esperemos, que aguantemos, y no sea, nuestra, exterminación, porque, si tenemos, el planeta, muy mal, vamos a seguir manejando, quiero compartirles, que hoy me compre, esta bocina, una bocina, Smart Speaker 500, Smart Speaker 500, vamos a ver, como es, por esta calle turística, nueva calle turística, de este municipio, y la verdad, está muy bonita, pero, también está muy solita, aquí se cae ahí, no, están poniendo, esas bolitas, ahí, ya traigo dos en la mano, una derrapa, así derrapante, y no más, que peleamos aquí, caminando, en este bello municipio, del sur del estado de Guanajuato, llamado, Guanimaro, no, Guanimaro, no, es Guanimaro, 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 aquí se llama Guanimaro, no, Guanimaro, y ahí huele a pan, y ahí huele a pan, porque es una pastelería, y huele a bonito, y qué tipo de árboles es este, que ahí está mi corazón, canadiense, ay no hombre, qué tipo de árboles, ni qué tipo de árboles, lo que es, no, qué tipo de árboles, qué tipo de árboles, Gracias por ver el video